Bueno, aquí estamos, que vamos a subir Dos armaduras del 48 Bueno, son unas mierdas, pero vamos Las vamos a intentar subir Y esta mierda, mierda, me están llamando No pasa nada Venga, también era la mierda de esta lanza Puto carbo, por favor Puto carbo Tú muertas ya, hombre Venga ya, hombre, hijo de la Venga, te pillo un pez, hijo de puta Muy bonita, más uno A ver, si llevo un poco más el ratón Es porque llevo una escayola, no pasa nada Más tres Más cuatro Más cuatro Hostia, bonita, es bonita Son muertos Con esta mano no Con las escayolas no llevo bien esto Me cago en su puta Verá Verá la cola de serpiente Verá, verá esta mierda Madre mía, me ha dolido y todo Comprar esto, hijo Más cajero no lo puedes poner Ya que lo tengo aquí ¡Vamos! Hay que pedir más seis Tengo, 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 tengo Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 rápido Me he reventado Mira, vamos, hijo Que he tomado más lento Un desfile a cojos Vale, tengo aquí uno Vale, me he partado Tengo miedo Tengo miedo Por favor, que suba Y yo, por favor Así ya podré En araña Y sin problema Saco todo Y yo Por favor Hostia, con esta tía Venga, venga Aquí Que es nivel 91 Venga, por favor Si te ha conectado Tony Me sube seguro No te ha conectado Mierda Bueno, vamos ¡Estoy muerto, tío! ¡Me cago en la mierda! Yo llego a tener más seis Tío, me cago en la mierda Mira, ahora, ahora me voy a comprar Mira Mira, la cola de serpiente Más de los huevos Verás, verás, verás Verás como falla Verás como falla Tío, ojalá suba ¡Ah! Otra ha doliado eso, eh Ha doliado Y ahora con esto Verás Gracias Adiós Aquí tengo otra ¡Yo, tío! ¡Me cago en la mierda! ¡Vara la mierda esta! ¿Me sube estarle bendiciones? Vale, va a salir una ¡Y otra cola! ¡Venga ya, hombre! ¡Métete la cola por el culo! ¡Eso es más cara! Verás, como falla ya rompo tu puñetazo Con un romp... ¡Se la guía! Su madre era cerda, ya Ya, ya En el herrero Después de gastar 20.000 millones En el puto herrero Pa' cagarme en su... Verás Era el pa' que se me rompa Verás Se me va a romper el 48 Y esto también Después de gastar 3 millones aquí Y saco más poco dinero Venga, sube más 4 Entre mejor sea tu equipo Mejor serán... Entre mejor Que este papo es analfabista Me cago en la puta Más 4 Bueno Por lo menos 3 de defensa más Pa' esa mierda Pa' esa mierda Pa' esa mierda En serio Pfff Un alambre De...